el día de hoy freddy machacado fue detenido por la policía por la policía puede la fuerza especial de la lucha contra el crimen detuvo a freddy machacado hoy de acuerdo a la información que se está manejando se van a congregar a los jocaleros van a llegar hasta la puerta pues de la fe lcc para buscar a van a buscar como de lugar a sacar a freddy machacado están buscando cómo liberarlo hoy ya están amenazando con convulsionar bolivia hoy desde aquí ya los estamos advirtiendo lo estamos advirtiendo al gobierno que van a buscar de crear convulsión social en bolivia hoy también el comité de defensa de ade coca están convocando una marcha para este lunes para movilizarse también han amenazado al presidente han dicho que todo lo que pueda ocurrir de aquí en adelante será responsabilidad del gobierno y están pidiendo al gobierno que pueda liberar a freddy machacado entonces aquí queremos decirle que aquí el gobierno no tiene nada que ver con la detención por si en caso acá hay un delito que se ha cometido una serie de delitos y hoy tiene que ser hombrecito para asumir su responsabilidad vamos a escuchar pasaje la intervención de los cocaleros donde hoy quieren lavarse la mano y están amenazando al gobierno con convulsionar bolivia en migales de la alana el día de estos momentos están también de a poco a este sector con donde la fe se sigue y la molesta pero ya están saliendo ya están saliendo ya están saliendo porque no van a venir acá si no van a venir todos van a salir todos el freddy machacado está el que llama el alán no tiene gente aprovecha de chaparra ha traído por eso han traído nosotros hemos visto ella y yo estaba impresionante estaba en el mercado del alán hay puro coca morida había pura coca morida y sostenes canciones hay que hacían como una plástica vayan detenido a las chicas a las niñas de 15 años de 13 años y pues han sacado a una mujer desnuda la han sacado y a nosotros nos ha culpado que lo han violado eso es así es mentira como lo como lo agarran no yo yo no estaba en mayor a esa he venido a comprar pollo y ya viene de una hora ya está aquí adentro no más ya sí pero estamos en todos los tres federaciones estamos saliendo de allá esto no me queda si todos van a salir esta noche van a la liberación la liberación se exigirá al freddy machicado es el contrario por el momento este derrumbe hay puestos de mayo ya conocer ya están subiendo porque ya están aquí ya están subiendo convulsión es el único porque no es justo que nosotros que quiere estar detenido a nuestro dirigente a freddy machicado no es justo al alante porque es así la justicia injusto estamos bien molestos nosotros sería todo donde están viniendo de yungas de medio camino ya están también hay diferentes personas que ya de a pocos están son y es demasiado ya porque ya está subiendo una convulsión a los dos hermosetes no ya estamos de caliente no nos hemos dado siete siete semanas bloqueado que se retiene ese mercado ilegal ahora que se está determinando por la gente está mal hay 40 detenidos ahí hay eso de cuando hoy día no han planificado cuando hemos hecho es que lo que hemos quemado su estado de poca del este de la lana bueno ese es el panorama que podemos reflejar acá una productora de hoja de coca afirma que productores ya están en camino a lo que son las dependencias de la fuerza especial de lucha contra el crimen de la ciudad del alto estamos aguardando amigos estamos haciendo vigilia también a todo lo que puede suceder esta jornada tensa que se está viviendo en la ciudad de el alto ese es el panorama acá estamos en la fuerza especial y ella es una de las productoras y afirma que ya van a llegar los productores en casa y ya estarían de llegada a la dependencia de la institución policial como la fuerza especial de lucha contra el crimen ese es el panorama amigos que podemos reflejar nosotros continuamos haciendo vigilia las novedades continuamos con la transmisión de ceo tv en cualquier otro momento a ver vamos a hablar también ya tiene a cualquier declaración hermano bueno ahí está también están absteniendo a cualquier declaración los productores de coca este es el panorama que estamos reflejando destacar desde la ciudad de el alto estén atentos estén atentos amigos deseo que en cualquier momento podrían estar llegando los productores hasta este lugar y ellos afirman que piden incluso ya piden la liberación de freddy machicado más adelante estaremos con más transmisión amigos deseo también hasta en cualquier otro momento como conocer también aquí estamos con parte del comité de autodefensa quisiéramos dar lugar también compañera los alba mi nombre es el limpar y soy secretario de hacienda de coca departamental compañera los alba muy buenas tardes estimados de la prensa muchísimas gracias por estar presente en este momento en los propios de la asociación bueno voy a hacer conocer nuestra convocatoria para el día lunes a todos nosotros a las tres provincias a los socios productores que somos legales aquí quieren atemorizar no nos van a atemorizar el delito ha sido tal vez movilizarse pero bien claramente dice la constitución política tenemos derecho a manifestarnos tenemos derecho a movilizarnos a exigir por lo tanto esto esto ya está de buen tamaño compañero al gobierno porque aquí usted no está haciendo cumplir aquí hay persecución el delito de freddy machicado ha sido convocar como la como como nosotros como autodefensa y cogecai no la veo de esa manera a los bolivianos al pueblo boliviano quiero dirigirme de que aquí pareciera que ya estamos camino a venezuela esto es bolivia no es venezuela como para que nos estén cortando nuestros derechos de boliviano por lo tanto voy a exigir a las organizaciones que también están siendo perseguidas por el gobierno seamos uno solo y lo digo desde aquí porque duele a vivir esa persecución nosotros solamente hemos hecho cumplir la decisión de nuestras bases de que aquí se tenía que cesar ese lugar clandestino no hemos exigido meses no hemos sido escuchados ahora somos perseguidos cuando pues los delincuentes debían estar ya pues a un pie a san pedro pero ya había dicho muy claramente si el gobierno ha prendido a freddy machicado le damos inmediatamente que pueda liberarlo a nuestro compañero por lo tanto caso contrario pues el gobierno que ya había dicho que compre dos lugares para para meternos a la cárcel porque ya somos arriba de 43 mil socios productores que vamos a exigir que juntamente con nuestros representantes nos pues nos hagan la prisión vamos a ir a la cárcel todos por lo tanto le voy a decir aquí al gobierno si es delito pues aquí nosotros como yungas vamos a estar presente el día lunes y que venga y que nos pueda aprender a todos los yungas presentes que vamos a estar el día lunes no hay temor aquí más bien esa persona que está mal de la cabeza pues es realmente da miedo que esté suelto en las calles a esa persona solo debería de aprenderle pero no a nosotros que estamos exigiendo nuestros derechos el gobierno no puede escuchar solamente a un sector del tráfico nosotros somos las tres provincias tenemos nuestra coca originaria ancestral y lo vamos a seguir peleando muchísimas gracias es la fuerza que nosotros tenemos como dirigentes lamentablemente la justicia nos ha desamparado viendo toda esta información yo creo que todos estamos desamparados por parte del estado no hay esa protección no hay esa protección como dice nuestra cuestión política del estado entonces por ese lado nuestro único respaldo de nosotros de los dirigentes es esa masiva base que hoy en día nos espalda y a ellos nos vamos a tener aquí por ellos si vamos a ir a la cárcel vamos a ir no hay problema aquí si quieren llevar a todos los lluvios a la cárcel como se dice estamos para hacer respetar lo que es adepoca porque nuestros padres han ofrendado vidas han dado sangre para que se construya lo que es adepoca para que se establezca como institución y nosotros vamos a hacer respetar para nuestros hijos no vamos a permitir más la intromisión de parte del gobierno lo último que es la parte de la verdad va a hacer es así la parte jurídica se está haciendo cargo yo creo que en los momentos en las horas posteriores vamos a hacer el informe tal como es en la parte jurídica por los delitos que se estaba acusando nuestro presidente de la época departamental muchas gracias es así estamos estamos en estado de emergencia y siempre hemos estado en constante vigilia estos días anoche mismo hemos tenido esa advertencia de que quieren tomar nuestras instalaciones por ese lado estamos en constante vigilia y eso es en cuanto podemos hacer conocer muchas gracias hermanos de la prensa en estos momentos los yungas están molestos por la situación que está pasando nosotros como dirigentes no vamos a claudicar sabemos que estamos en un país donde no se respeta la constitución política del estado no se respetan las leyes a partir de hoy estamos y siempre hemos estado en estado de emergencia le pedimos al gobierno que en el transcurso de estos días tiene que liberar a nuestro presidente Freddy machicado caso contrario los yungas a partir de hoy día y el día lunes vamos a masificar con todos nuestros socioproductores convocamos a nuestras organizaciones en los yungas de la paz a salir al 100% caso contrario no lo libero en estos días de los hechos que vaya a suscitarse directamente es responsable el gobierno porque hemos visto la persecución a todos los dirigentes ya lo han hecho con nuestro presidente Freddy machicado nosotros como dirigentes vamos a estar al frente ahí porque tiene que respetarse la constitución política del estado yo le digo al presidente del estado privil nacional se gobierna respetando los símbolos patrios respetando el letricolor no así con el color político que es manejo Muchas gracias hermano y gracias Luz Alberto Di Malca Ponte Digo Luz Alberto Di Malca